El crucero 7 Seas Dranavera Regine con bandera de las Islas Marshall encontró Puerto Seguro en Vallarta, prolongando su estancia hasta octubre en esta ciudad, mientras sigue la pandemia en el mundo. Cabe recordar que atracó la mañana del 29 de julio en la terminal marítima de Puerto Vallarta, sin pasajeros, solamente con 162 tripulantes para un desembarco humanitario de aprobacionamiento y servicios. Llegó después de navegar por los océanos. Fondió por meses frente a las costas de Los Ángeles, California, pero allá son más estrictos los protocolos de desembarco, pues tendría que estar en cuarentena en un hospital. Desembarcarán en Puerto Vallarta aproximadamente 60 personas de diferentes nacionalidades, principalmente de Europa y Asia. Han estado bajando escalonadamente, de acuerdo a la configuración de las conexiones de sus vuelos. El viernes fueron llevados tres al aeropuerto, este sábado dos, y el domingo volarían los últimos cuatro. La pandemia los sorprendió en altamar a esta tripulación y sus contratos vencieron. No se habían podido repatriar al estar cerrado los aeropuertos de sus naciones, además de que no les permitían desembarcar. Su llegada a Vallarta no representó un riesgo. Un experto en salud nos compartió la tripulación estuvo en tres o cuatro periodos de incubación sin tener contacto con más gente, sin presentar síntomas de COVID. Habían considerado estar en este destino turístico hasta el día 8 de agosto, tiempo que han aprovechado para abastecerse de suministros, víveres, agua, así como para descargar basura, dar el mantenimiento y los servicios normales cuando llegan a tierra. Pero sintieron seguro el puerto y recibieron buen aprovisionamiento, por lo que decidieron permanecer hasta octubre, evitando así amarrarse otro barco o lo incierto de buscar otra bahía donde anclarse. El crucero ya se convirtió en parte del paisaje de la terminal marítima. Su tripulación en ocasiones se ve encubierta, incluso han sacado unas enormes sombrillas. Con Daniel López en la cámara para CPS Noticias, Miguel González Guerra.